hola amigos bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de alquimia interna amigos en este vídeo os traigo una sencilla práctica una sencilla rutina de automasaje que vamos a realizar durante un instante no nos va a tomar nada de tiempo y que la vamos a hacer justo en el momento en el que nos vamos a meter en la cama y que nos va a ayudar de una manera sorprendente a conciliar el sueño y combatir el insomnio permíteme que antes de que pasemos a esta práctica te comenté que si todavía no estás suscrito al canal no olvides de hacerlo de clicar sobre esta campanita para no perderte ninguno de los vídeos que comparto cada semana la rutina de automasaje que vamos a ver ya a continuación es una práctica que lleva realizándose cientos si no miles de años por el pueblo chino ayudándoles a conciliar el sueño de una manera rápida y sin problemas bien pues lo primero que vamos a hacer va a ser esto fijaos frotamos nuestras manos simplemente las frotamos durante un instante hasta el momento en el cual sintamos que las palmas de las manos se sienten calientes yo ya las estoy sintiendo calientes bien pues a continuación vamos a frotar nuestra cara de manera suave de 10 a 20 veces de esta manera no lo hacemos de manera fuerte lo hacemos suave que sea agradable que sea un masaje continuamos lo siguiente que vamos a hacer va a ser localizar nuestro punto extraordinario y yintang o como más popularmente se conoce como el tercer ojo llevamos nuestro dedo índice aquí a nuestro entrecejo realizamos una presión media ni muy fuerte ni muy floja que sintamos y aquí lo que haremos será esto un masaje subiendo y bajando de esta manera y lo vamos a hacer aproximadamente durante 30 segundos vamos a ello yo Bien, para lo siguiente utilizamos la punta de los dedos índices. La colocamos en el principio de la ceja, realizamos una presión suave como si las peináramos, vamos de principio a fin. Y después en este hueso que tenemos aquí, que es el borde infraorbitario, lo mismo, desde adentro hacia afuera, de manera suave, así como lo estamos haciendo, unos 30 segundos. Acompáñadme amigos. Continuamos. Volvemos a utilizar nuestros dedos índices y los vamos a llevar aquí, a las sienes, a lo que la tradición china conoce como el punto Taiyang, otro punto extraordinario. Realizamos una presión suave, subimos por el lado de la ceja y bajamos por el lado de la oreja. De esta manera así, muy suave, no presionamos con fuerza, ha de ser muy agradable y esto lo vamos a hacer durante otros 30 segundos aproximadamente. Amigos, acompáñadme, que es altamente relajante. Amigos, acompáñadme, que es altamente relajante. Amigos, acompáñadme, que es altamente relajante. Proseguimos, mirad que relajante es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a colocar nuestros dedos índices en la parte más alta de nuestra oreja, de las dos orejas. Y vamos a tirar una línea hacia la cabeza y allá donde se encuentran ambos dedos, en la línea central con nuestra nariz, hemos ubicado, sí, aquí podríamos decir que es la coronilla, hemos ubicado el punto llamado Paihui, el punto de las 100 reuniones, un punto importantísimo para la tradición china con muchísimos beneficios. Vamos a colocar una de las manos uniendo todas las yemas de los dedos, no lo hacemos con las uñas, lo hacemos con las yemas de los dedos, y vamos a hacer lo siguiente, en ese lugar, en ese punto, de manera suave, no lo hacemos muy fuertemente, de suave a intensidad media, hacemos esto, golpecitos, suaves amigos, de suave a medio, así. Hagámoslo durante unos 30 segundos amigos, ya veréis que es relajante. Empecemos. Continuamos amigos, ahora vamos a hacer el masaje en un punto llamado Feng Chi, la puerta del viento, y que se encuentra justamente en nuestra nuca. Permitidme que me dé la vuelta para mostraroslo, veréis que es sencillo, muy sencillo de localizar. Tenemos aquí en medio la columna vertebral, nuestras cervicales. Entonces, buscamos el borde inferior del cráneo, aquí, y nos acercamos al borde de las cervicales, ya está. Aquí tenemos Feng Chi, no hay ningún problema. Si colocamos los dedos índices y presionamos suavemente, este punto molesta un poquito, es un punto muy sensible. Por lo tanto, presiono intensidad media, intensidad flojita, y hacemos un masaje. Un masaje que puede ser simplemente hacia adentro, arriba y abajo, en círculos, y si nos va mejor, pues podemos colocar de esta forma, los dedos pulgares. A mí así es como más me gusta. Y hacemos eso, un masajito suave y agradable, durante unos 30 segundos. ¿Me acompañáis, verdad? Pues venga, experimentémoslo. Empezamos. Ya estamos a punto de acabar, amigos. Mirad, vamos a ir a realizar un masaje muy cerquita del que acabamos de hacer ahora en Feng Chi. Ahora vamos a ir al apodado el punto del sueño. El punto que se traduce como paz del sueño, y su nombre es An Mian. Es muy efectivo. Localizarlo es incluso más sencillo que el que hemos visto hace un instante, Feng Chi. Mirad, tenemos aquí el lóbulo de nuestra oreja. Llevamos nuestro dedo índice justo detrás del lóbulo. Aquí notamos el hueso, el borde del cráneo. Bien, pues, desplazamos muy poquito hacia adentro, y este dedo cae en un hueco. Pues ya está. Ya tenemos An Mian. Estamos justamente en el tendón del músculo externocleidomastoideo. Y esto lo tenemos en ambos lados. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este punto. Pues nada, lo único que tenemos que hacer es presión entre suave y media, y disfrutarlo durante unos 30 segundos. Vamos a ello. Y esta ha sido la rutina de automasaje que os quería compartir, amigos. Una rutina en la cual realizamos masaje en los puntos más importantes para ayudarnos a conciliar el sueño. Ya habéis visto que tenemos puntos, uno concretamente, llamado el punto del sueño. Todos ellos adecuados para ayudarnos a combatir el insomnio. Y si te despiertas a medianoche y ves que no eres capaz de conciliar el sueño, no puedes también echar mano a esta rutina, que por supuesto también te ayudará. Hazme saber en los comentarios si la vas a llevar a cabo. Si te ha resultado relajante, si la has hecho junto conmigo. Amigos, cuando ya estamos en la parte final del vídeo, cuando ya os he explicado todo lo que quería mostraros en el vídeo, pues me gusta recordaros que no os marchéis sin antes regalarme un pulgar arriba, pues si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado interesante, y sobre todo, sobre todo, si os resulta útil. Y por supuesto, no olvidéis de compartírselo a vuestros amigos en vuestras redes sociales, con personas que creáis, pues que le puede ser útil. Y ya pues me despido, me despido en un vídeo más, dándoos las gracias. Dándoos las gracias desde aquí adentro, pues por estar viendo mis vídeos, por hacer las prácticas conmigo, acompañándome. Y que os espero muy, pero que muy pronto, en un vídeo nuevo. Saludos amigos, como siempre, muchísima salud para todos. Gracias. 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 Gracias.